Oye, Andunga la Borincana, con mi carchanchanana, y pa' República Dominicana, con Lunitun y Noriega, más flow, más flow, ellos creí que ellos sabían de ti, Lunit, no fuimos a fuego, pa' todas esas choris en los New Yorkers. Oye, metele esas son baterías, reggaeton, que los demás los pone carterón, el saborioso, el más guapachoso, el que tiene a los guasones nerviosos. Oye, chico, y más payaqueo que no es loqui, este caballo no corre con joqui, baila los hena, esto es cosa buena, pero no me hable con la boca llena. Anormales, llegaron los generales, por más que trates a ti no te sales, yo lo que traigo es la saranana, el que es un bocino en patagana, pa' que es fácil de picar chanchanana, con Lunitun y los otros mamá, pa' todas las choris en los New Yorkers, pa' los maleantes en las prisiones. Metele esas son baterías, reggaeton, que los demás los pone carterón, dice, metele esas son baterías, reggaeton, que los demás los pone carterón, mami, tú sabes que yo soy el más caracachimba, el feo de las nenas lindas. Oye, metele esas son baterías, reggaeton, que los demás los pone carterón, el selección. Si quieres coger pon, con el hijo de puta en el micrófono, tate quieto, ahora vine a pampillao, no te duermas de ese lao, mamao. En el micro sándomeo, yo te esbalto, a que siento que yo soy el que esbalto. El bacalao, a mí me gusta afeitao, sin espina y a par de veces me hojao. Ten cuidado, este negro está probao, desde que salí no ha parao. Se han emandao, los han abuchao, y hasta con hamburgues le han tirao. Andan guiñao, pero no han hecho un mandao, lo canto bravo y son dos cagao. Se han dunqueao, llenao y ardeao, de Puerto Rico pa' todos los lao. Vendele esas son baterías, reggaeton, que los demás los pone carterón. Vendele esas son baterías, reggaeton, que los demás los pone carterón. Vendele esas son baterías, reggaeton, que los demás los pone carterón. Vendele esas son baterías, reggaeton, que los demás los pone carterón. Vendele esas son baterías, reggaeton, que los demás los pone carterón. Vendele esa voz loco, el mago amachoso, el que tiene a los cuatones nervioso. Huachicoki, más bellaqueo que no es loqui, este caballo no corre con yoqui. Baila a los demás, esto es cosa buena, pero no me hable con la boca llena. Adormale, llegaron los esmerales, por más que trates a ti no te sale. Yo lo que traigo es la taranana, el campumbo si no empata gana. Pa' que vacile en mi carchanchanas, con los distintos los otros mamas. Pa' todas las chorijas en los tuyos, pa' los maleantes en las prisiones. Vendele esas son baterías, reggaeton, que los demás los pone carterón. Dice, vendele esas son baterías, reggaeton, que los demás los pone carterón. Oye, tengo carterón, la vallarde, con los nitún y noriega. Más flow, más flow. Están educando a la competencia. Oye, así que brilla. Hoy la parcela, mía. Lo que traigo es maestrera. Tengo carterón, la vallarde. Oye, esta chanchante, la chanchante. Oye, ¿quién fue? Estate quieto, veterano, ya yo estoy cano. Y to' tu mal es diosano, pues claro. La chanchante puede costar caro. No paro, su propia tumba acabaron. Dime cómo te gusta, perderá como quieras. Soy el mejor en la reunidera. El avallarde lo tiene botando sangre. ¿Qué tú quieres que yo haga? Que ellos se lamben. Así son las cosas, lírica, mala, mañosa. Meligosa y super maliciosa. Del agua, masa, libre al odio. Que aquí nadie sabe lo que pago. Él se pegó, se pegó. Le gustó, le gustó. Dime qué culpa tengo yo. No, no. Déjame tranquilo que no se me vaya el hilo. Tú eres manilo, manilo. Dale pipa abajo que la última la paga el que no voy ni a mencionarte. Los míos es punto y aparte. Talla pero elegante en los doce. A vallardeando pa' que la casa goce. Tengo calderón pa' que retoce. Con mi pique como zambique. Jeje. El proterío pa' que me critique. Yo soy leal a lo que siento mío. Por eso ando el panecillo a pan bichao. Que me bailen bien pillao' guayao. Que la valla el de mentao. Haciéndolo a mi manera. Rompiendo con los esquemas. Metiéndole split y pa' las nenas. Mis enemigos dan pena. Ahora están grabando bombi plena. Esa es buena. Bañate con azucena. La orilla es río. Oyendo de esta maicena. Pa' que logres enterarte. Un mapa tengo que darte. Los míos es punto y aparte. Los míos es punto y aparte. Tírame pa'lante. Talla pero elegante. Los míos es punto y aparte. Tírame pa'lante. Talla pero elegante. Los míos es punto y aparte. Tírame pa'lante. Talla pero elegante. Los míos es punto y aparte. Tírame pa'lante. Talla pero elegante. Ya tengo Calderón en los doce discípulos. En la Vallarde. Talla pero elegante. Tírame pa'lante. Ey. Es que fue. Es que fue. Ah. Talla pero elegante. Se tira pa'lante. Ey. Tinta me enseñando nalga. Sus preocupaciones. Sin trauja. Tantamos que el amor en la fauna. Sin ventre. Que nadie nos moleste. Sin desespero. Con carnita mami sin pente. Con lo bueno. Sus vibraciones. Tú coge las posiciones. Yo me cargo. No se ocurrieron. Que te gustas. Que mal a ti. No te quiero darte. Mucho placer. De muchas direcciones. Vamos a hacer la tonta. Como nunca. Déjate llevar. No me hagas preguntas. A las penas. Vamos a hacer pa'l. Un par de semanas. Viajamos mañana. Hacia República Dominicana. Si se grita linda tiene. Chiquitito los ojitos. Oye. Si me tiro una guiñada. Se va conmigo pa' Puerto Rico. Es bajar. Como quieras. Salgo ventada. Pa' que uno se jode. Pa' que uno trabaja. Tú y yo. Tomando. Romárselo. La de nosotros. Másabuena. Haciendo de to. De la jota hasta la bella. Y amistúe. Te va a sorprender. Con lo que yo sea. Carameladito. Con mi pollito. Mami. Juntos de chuleria y besito. Livianito. Livianito. Ay bendito. Somos turistas de Puerto Rico. Vamos chateando. Repartiendo cariñito. Un paso bonito. Aprovecha que yo te invito. Saludando. Ni que eres más. A los provincianos. En Santo Domingo. Y en Tucacán. Vamos a hacer la cosa como nunca. Déjate llevar. Vamos a hacer la cosa como nunca. Déjate llevar. A la que llaman. Que va. Para el par de semanas. Viajamos mañana hacia República Dominicana. Oye, si yo tuviera un palacio. Allí tú serías la leyna. Porque tú me tienes loco, mija. Con esos ojitos lindos. Y es que me levanté hoy. Compájate el alma. El día está pa' bella. Tía la bajo una palma. Con calma. Tropical con gola. Samba brasileira. Abajo de tu falda. Un tanque. Señalos dardas. Sin preocupaciones. Sin trauma. Hagamos el amor. En la fauna silvestre. Sin que nadie nos moleste. Sin desespero. Con caldita. Mami sin muerte. Solo buenas vibraciones. Tocos en las posiciones. Yo me encargo. Si surgieran complicaciones. ¿Qué te gusta? ¿Qué malas decisiones? Quiero darte mucho placer. De muchas direcciones. Oye, vamos a hacer la cosa como nunca. Déjate aquí, pa. No me hagas preguntas. A la señal, mate, pa. Un par de semanas. Viajamos mañana hacia República Dominicana. Mi negrita linda tiene chiquitito los ojitos. Quiero sentir una guiñada que va conmigo pa' Puerto Rico. Oye, si yo tuviera un palacio. Ahí tú serías la leyna. Porque tú me tienes loco, mija. Con esos ojitos lindos. Oye, este es la vallar del negro caldo. Un DJ Nelson, pa. Yo creí que ellos sabían de mí pa' vacilar. Oye, oye. Ey, para la República Dominicana. Es pa' que goces. Pa' las canchanchanas. Salí después como quieras, como me traes. Es pa' que goces, pa' vacilar. 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 Es pa' vacilar. Es pa' vacilar. Y un solo agua caer Cuando sienta el boom de este perreo intenso Túmbame el guía y calma Que esta se enfadra y se te ve todo Mi combo te loco Cuando sienta el boom de este perreo intenso Túmbame el guillo y calma Que estás en falda y se te ve todo Mi combo se juntó al bambino con el más suelto Y ahora no hay rey Tengo un bulto que a todita me la llevo ¿Qué tú quieres que te diga? Cuando siente el boom de este perreo intenso Túmbame el guillo y calma Que estás en falda y se te ve todo Mi combo te ligó Cuando siente el boom de este perreo intenso Túmbame el guillo y calma Que estás en falda y se te ve todo Mi combo te ligó Esta sombra que a todo yo me la llevo Bambino al fin dueño de este juego Matándola a Liora con el más nuevo Suelta, suelta Sin miedo Me dicen que usted no rompe un plato Pero en tu cara se ve lo que andas buscando Después de par de palos Un caco Un sato Dejala caer Solo la va a caer Cuando siente el boom de este perreo intenso Túmbame el guillo y calma Que estás en falda y se te ve todo La que a ti Mi combo te ligó Cuando siente el boom de este perreo intenso Túmbame el guillo y calma Túmbame el guillo y calma El bombiro El internacional Ataca a Randy Ay, yo sentí Una actoría de Dios A ti A ti Cierro los ojos y pienso en ti A ti A tu perfume de miel A ti Y es que mi cama huele a ti A mi perfume de miel A ti Y es que mi cama huele a ti Cierro los ojos y pienso en ti A tu perfume de miel A ti Y es que mi cama huele a ti Todo mi ser se extraña Todo mi ser se extraña Mi cama huele a ti Ay, mami ¿Por qué me sucede esto a mí? Todo mi ser se extraña Mi cama huele a ti Mi cama huele a ti A tu perfume de miel A ti Cierro los ojos y pienso en ti Y es que mi cama huele a ti Y es que mi cama huele a ti A tu perfume de miel A ti Cierro los ojos y pienso en ti A tu perfume de miel A ti No te miento como las al viento Respira tu aliento Y aunque trato de olvidarte De mi mente no puedo arrancarte Recibo de olvidar para esto que siento Que si no quiero regresar a tu amor Pero cuando hoy te encuentro Entiéndeme Ay, mami ¿Por qué me sucede esto a mí? Todo mi ser se extraña Mi cama huele a ti A tu perfume de miel Ay, mami ¿Por qué me sucede esto a mí? Todo mi ser se extraña Mi cama huele a ti No sabes cuántas cosas Tengo que ser Para alejarme de ti Yo amo Mi tequila Mi tequila Mi tequila Mi tequila Mi tequila Ella te provoca bailando Me vuelve a ser suelta y te deja Y después se va con cualquiera Yo soy tu gatita fiera Ella te provoca bailando Me vuelve a ser suelta y te deja Y después se va con cualquiera Yo soy tu gatita fiera Gata fiera Me vuelve a los sombridos de la Gata fiera A mí no me vas a aruñar Gata fiera Me vuelve a los sombridos de la Gata fiera A mí no me vas a aruñar A que te aruñar A que te aruñe A que te aruñe Va a ser mi pisonera, verás que te pillo donde quiera y como quiera Juro que me escapa de mis manos ni maneras, juro me intimida con eso de gata fiera Conmigo te guiaste y perdiste como quiera Primero engañaste a tu hombre, y luego seduciste a tu amante Después de bañarte enamorarte, y eso conmigo no va Primero engañaste a tu hombre, y luego seduciste a tu amante Después de bañarte enamorarte, y eso conmigo no va Janta fiera, me vuelvo a los hombres y los dejas Janta fiera, a mi no me vas a aruñar Janta fiera, me vuelvo a los hombres y los dejas Janta fiera, a mi no me vas a aruñar A que se aruño papi, a que se aruño A que se aruño papi, a que se aruño A que se aruño papi, a que se aruño A mi no me vas a aruñar A que se aruño mamuña, a que se aruño A que te aruño, mamuña, a que te aruño A que te aruño, mamuña, a que te aruño A mí no me vas a aruñar Mamera, dale que llevo tu gatito, tu dinerito El de los 70 y los 80, desde los 90 los roleo yo solito Con las gatas feras que me peguen ese grito A que te aruño, papi, a que te aruño A que te aruño, papi, a que te aruño Gata mamuña, gállate que jale por la suya Pide tu cacao porque me subo la puya Ahora no hay arrelo que se joda con la duya Con las gatas feras que me peguen esa buya A que te aruño, papi, a que te aruño A que te aruño, papi, a que te aruño A que te aruño, papi, a que te aruño A mí no me vas a aruñar A que te aruño, mamuña, a que te aruño A que te aruño, mamuña, a que te aruño A que te aruño, mamuña, a que te aruño A mí no me vas a aruñar Tú bailando provocas, me pones mal Quédate aquí bailando conmigo Tú bailando provocas, me pones mal Quédate aquí bailando conmigo Eres tú la que hace que yo me ponga mal Eres la única persona que yo voy a culpar Para que lo sepas no hace falta un poco Mina tú eres el motivo de mi tentación Te veo bailando y ya puedo imaginar Como esta noche yo la quiero terminar Cuerpo con cuerpo para sentir calor Cuerpo con cuerpo y así es mucho mejor Tú bailando provocas, me pones mal Quédate aquí bailando conmigo Tú bailando provocas, me pones mal Quédate aquí bailando conmigo Dale, sigues te moviendo así de arriba pa' abajo Muévete y no pares que lo que digo no es relajo Es verdad lo que te dicen, tengo un truco único Si te interesa ver, igual lo vente conmigo Bailando, sudando, borracho, loco y envuelto Suelto, suelto, lento, así me siento Bailando, sudando, borracho, loco y envuelto Suelto, lento, así me siento Tú bailando provocas, me pones mal Quédate aquí bailando conmigo Tú bailando provocas, me pones mal Quédate aquí bailando conmigo No, tú Lo que se dice me tocó Esto, mejor que me lo fue Me adelanta tu cuerpo Me vuelve loco tu cuerpo Me levanta tu cuerpo Me vuelve loco tu cuerpo Me levanta tu cuerpo Me vuelve loco A tu bonotición me sacaron del par Que tu pa' y tu pa' y se guiaron Hicieron más perfecta que una guitarra La llevo a la disco y le voy a hacer La llevo en mi carro y le voy a hacer Donde quiera que la comas le voy a hacer Tu cuerpo a mi me mata nena, tu cuerpo a mi me vuelve loco Tu cuerpo a mi me mata nena, tu cuerpo a mi me vuelve loco Mírala como va bailando por encima del suelo Sus caderas son un diario al cielo y me encanta cuando me vuelve loco Mírala como va bailando por encima del suelo Sus caderas son un diario al cielo y me encanta cuando me vuelve loco Tu cuerpo a mi me mata nena, tu cuerpo me vuelve loco Mamita dime que yo hago ahora, si yo quisiera hacerte mi señora Si el aire que respiro te adora, mi corazón me late cien por hora Tu cuerpo a mi me mata nena, tu cuerpo a mi me vuelve loco Bandida tu cuerpo me arrebata, me vuelve loco Bandida tu cuerpo me arrebata, me vuelve loco La llevo a la disco y le voy a hacer La llevo en mi carro y le voy a hacer La llevo a la disco y le voy a hacer La llevo en mi carro y me vuelve loco Quiero saber, si cuando empiece el ritmo tu quieres bailar Y a la vez tocando el sexy bar Pero por favor, dime que tu quieres bailar conmigo Para tocarme mi sexy bar Tu sabes que la que a ti te canta es bien guay Y vivo y la gata que van busca de un boy Te quiero satisfacer y tu cuerpo estremecer Para que comprendas que siempre seré tu girl Muchas mujeres siempre en la disco tras de ti Pero lo que ellas no saben que eres para mi Que tu eres el man con quien quiero mediar Oye papi deja eso y ven acá pa' bailar Y si tu bailas muy bien como te llamas tu hey Yo tenemos algo mal y te quiero complacer Y que yo bailo tan bien Fíjate que vas a ver Te aseguro que te voy a complacer mujer muy bien Yo quiero saber, si cuando empiece el ritmo tu quieres bailar Y a la vez tocando el sexy bar Pero por favor, dime que tu quieres bailar conmigo Para tocarme mi sexy bar Dicen que en la disco va a ser en busca de un boy Para de buscarlo porque aquí ya yo estoy Yo te invito a bailar y yo te voy a tocar Y te juro que los dos vamos a excitar Yo quiero, yo quiero que tu me beses a mi Aprieta mi cuerpo que soy toda para ti Que haremos de este reggae y me pegue contra la pared Le deje saber a todos que soy tu mujer Hey muévete, muévete, muévete un poco más Que en la disco la música nunca va a parar Yo te viro por letras suave me voy a pegar Te prometo vida que te va a encantar Yo quiero saber, si cuando empiece el ritmo tu quieres bailar Y a la vez tocando mi sexy bar Pero por favor, dime que tu quieres bailar conmigo Para tocarme mi sexy bar Que tu eres el man con quien quiero pelear Oye papi deja ese ven acá pa bailar Que tu eres el man que yo quiero tener Y te prometo vida mía te puedo satisfacer y hacer Señoras y señores, bienvenidos al party, agarran a su pareja y prepárense, porque lo que viene no está fácil, no está fácil no. Yo quiero bailar, quieres sudar y pegarte a mi el cuerpo rosado, yo te digo si tu me puedes provocar, eso no quiere decir que pa la cama voy, quiero bailar, tu quieres sudar y pegarte a mi el cuerpo rosado, yo te digo si tu me puedes provocar, eso no quiere decir que pa la cama voy, lo que yo quiero es besarte, papi te lo juro te me acercas y late mi corazón, si lo que quieres es pegarte, yo no tengo problema en acercarme y bailarte este reggaeton que los dos tengamos que sudar, que bailemos al ritmo del track, que me haga fuerte suspirar, pero pa la cama digo mira na na na, porque yo soy la que mando, soy la que decide cuando vamos al mambo y tu lo sabes, el ritmo me esta llevando, mientras mas te pegas mas te voy azotando y eso esta bien. A mi no me importa lo que muchos digan, si muevo mi cintura de abajo para arriba, si soy de barrio o tal vez soy una chica fina, si en la discoteca te me pegas si te animas a ver que los dos tengamos que sudar, que bailemos al ritmo del track, que me haga fuerte suspirar, pero pa la cama digo mira na na na, yo quiero bailar, tu quieres sudar y pegarte a mi el cuerpo rosado, yo te digo si tu me puedes provocar, eso no quiere decir que pa la cama voy, quiero bailar, te quiero explicar, si en la discoteca nos vamos a alborotar, si los dos solitos nos vamos a acariciar, es porque yo quiero y no me puedes aguantar, no te creas que me voy a acostar, no es así, no es lo reggaeton pero no soy chica fácil, si quieres ganarte mis besos y mi bandido, no es de esa forma papi cogelo easy, easy cogelo baby. Mujeres, para la disco va a bailar, ven demuéstrame a tu man que es la que hagan, mujeres, para la disco va a perrear, pero que el no se crea puede jugar, ni como ya explique que los dos tengamos que sudar, que bailemos al ritmo del tra, que me haga fuerte suspirar, pero pa la cama digo mira na na na. Si yo quiero bailar, tu quieres sudar y pegarte a mi el cuerpo rosado, yo te digo si tu me puedes provocar, eso no quiere decir que pa la cama voy, quiero bailar, tu quieres sudar y pegarte a mi el cuerpo rosado, yo te digo si tu me puedes provocar, eso no quiere decir que pa la cama voy.